Aquí tengo de asistente a la nana de mi hijo, que también fue envenenada, que aquí está Lorena. Tengo cámaras en todas partes. Es que mira, uno nunca puede decir o escupir para arriba y no querer a las personas, porque te puede caer encima. Entonces, sí, hay gente, en la diversidad que creó mi señor, hay gente mala, gente buena, gente regular. Y entonces, sí, este, pasa, pasa. Y si no se envenenaron, yo no tengo necesidad de inventar, mi amor. Con mi talento y con mi trabajo y con las novelas mías que se han vendido en el mundo, que eso nadie me lo podrá quitar. No tengo necesidad de inventar cosas. ¿Cómo va todo el proceso de edad, Nadia? Me he quedado muy callada en muchas cosas como una dama, pero ya me cansé. ¿Sabes qué hicieron? ¿Qué me respondió la Contraloría? Que el caso lo desaparecieron. ¿Lo hiciste? No existe. ¿El caso de... En el 2013 lo desaparecieron. Para que vean las cosas sucias que se manejan, ¿no? O sea, no hay ni un antecedente de que estuve en la cárcel esta persona. No, no hay nada. No existe. Pero lo que el enemigo no sabe, que yo guardé todas las copias originales, que no voy a decir en dónde. Y las tengo en PDF. Y eso estamos mostrando. Esto fue lo que pasó. Lo destruyeron porque hubo muchas irregularidades. Y hay alguien, un malvado, un demonio, que no quiere que se descubra quiénes son sus cómplices, ¿no? Yo le puse abogados a mi hermana. Esa historia es muy larga. Yo la amo, la quiero y la adoro. Y siempre estaré ahí para ella. Pero hay cosas que escapan de tus manos, corazón. Yo también tengo mi vida, también tengo mi hijo, tengo mis cosas. Y yo le ayudo hasta donde puedo. Porque tampoco es mi responsabilidad, ¿sabes? Tengo muchas en la vida. Pero la adoro con todo mi ser. Bueno, ella cambió de abogados. No confió en los míos. Este, y qué lamentable. La engañaron. La engañaron. La secretaria de este señor la engañó. Pero bueno, ya yo no, ya yo dije, da, sí. Es lo que pude. Y ya, porque siempre he estado ahí con mi hermana en el hospital, cuando Ana se ha secado. Le he acompañado a la casa de mujeres maltratadas. He estado allí al pie del cañón. No puedo estar todos los días, porque yo también tengo mis cosas. Yo también tengo un hijo que mantener. Porque nadie me da para mí. Sí, ¿no? ¿Sabes? O sea, ya no puedes hacer nada. No, sí se puede hacer. Porque ya yo tengo los expedientes. El enemigo pensó que yo no los tenía. ¿Se va a hacer contra de un buen impuesto? Claro, y de eso se van a encargar los abogados. Porque con un caso que debe durar reservado, lo desaparece. Está raro, ¿no? Muy. Y eso a mí me conviene. Que años después, que la abogada, cuando recibo la respuesta de la Contraloría, años después, desapareció, lo quemaron, no existe. Y yo, lejos de molestarme, me gustó. Me dio felicidad para que se den cuenta la corrupción que existe. Que si eso le pasa a Gaby Espana, imagínate a la gente humilde, a la gente pobre, que no tiene para pagar un abogado. Que es esa gente que yo digo, ¿cómo le hacen? Hay tanta gente que se toma la justicia por su propia mano. Hay tantas mujeres que están hartas, sustinadas. O sea, ya basta. Ya basta. No porque no demandaste un fulaneto a sus canesos. Yo no voy a trabajar más para abogados. Y que la justicia haga su trabajo. ¿Sabes? Porque ya la asunto casa. Si me pasa a mí, yo soy el consuelo para muchas mujeres. ¿Sabes? Que dirán que se le pasa a la actriz. ¿Qué espera la gente humilde? Aquí tengo de asistente a la nana de mi hijo, que también fue envenenada. Que aquí está Lorena. Ella fue la nana de mi hijo, que está aquí. Que ella también fue envenenada. Está de testigo y tiene hasta problemas de sangre. Y tengo a alguien. Mi papá se fue hace un mes. Mi papá duró aquí un año conmigo. Tengo cámaras en todas partes. Y bueno, y tengo mucha fe. El enemigo no ha podido matarnos. El enemigo no ha podido... Ha querido dañar mi reputación, mi vida. Y la de mi hijo, la de mi familia. Ha intentado de todo. Ha intentado de todo. No ha podido ni podrá, porque tengo un Dios misericordioso ahí arriba. Que es mi guerrero. Contra la justicia divina no se puede. Mira, mi amor, eso no hay que darle fuerza. Pero bien dice la Biblia, que nuestras peleas a veces no son contra carne. ¿Sabes? Eso contra entidades, contra espíritus, gente que hace brujería. Tú ves en la Biblia como Jesús quitó los demonios de aquella persona y se fue a los cerdos. ¿Sabes? Al principio existe la maldad. Existe la maldad. Existe la brujería. Yo conseguí hace años brujería, bujo en mi casa. Yo conseguí muchas cosas. Pero si tú te quedas con eso y le das fuerza, hace efecto. Claro. Pero si tú lo reprendes y te limpias, ¿sabes? Y no le deseas daño a nadie. Porque yo ando, yo aplico la ley de Newton, mi amor. Hacer el bien sin mirar a quién y reacciono cuando alguien acciona. Solamente he hecho defenderme. Y lo seguiré haciendo por mi hijo. Porque si a mí me pasa algo, ¿quién va a querer a mi hijo como yo? Nadie. Yo no creo en limpia ni nada. Yo creo en oraciones. En oraciones reprendo todo en el nombre de Jesús. Me protejo con su preciosa sangre. Y veo gente con malas intenciones. Mi Cristo interior, bendice tu Cristo interior. Y reprendo todos esos demonios o cosas que tenga cada quien, ¿sabes? Trato de purificarme y limpiarme. Dejé la carne, dejé el pollo, dejé tantas cosas. A guachuno, porque espiritualmente ayuda mucho a rebotar esas cosas feas. ¿Siempre has sido así tan creyente o hubo algún detonante para hacerlo? Siempre, toda la vida, corazón. Yo desde niña fui catequista en mi pueblito. Y amo la palabra de Dios. Yo soy de antítesis de lo que la gente pueda creer de mí. Gaby, ahorita mencionabas el Miss Venezuela y cambiando un poco el tema. ¿Qué piensas todos esos nuevos cambios del Miss Universo? No he visto eso, no me he dado chance de ver eso, mi amor. De mujeres casadas, con hijos, que ya no tienen la edad. Ay, mi amor, que cada quien haga con su vida, con su cuerpo el que le dé la gana. Yo me dedico a lo mío y ya.